Esta mañana nos hicimos eco de situación de Silvia y de Lucía, que estaban en la plaza de la legislatura. Así que bueno, nos acercamos. Yo ya conozco a la señora por situaciones anteriores. Así que bueno, estuvimos hablando un ratito y le pedimos de que me acompañara, porque bueno, no podían estar en este lugar. Así que nada, no fue muy difícil convencerla rapidito. Le dije que gama. Sí, rapidito. Yo sí quiero aclarar que el albergue Jaime Figueroa, que está acá en Alvarado 116, es para personas que vienen del interior por problemas de salud y que no tienen obra social. Entonces, hoy hicimos una excepción para que pasen la noche, estén tranquilas hoy mañana el tiempo que necesitemos, los días que necesitemos, hasta que mañana uno de mi equipo, mis licenciadas en trabajo social, vengan, hagan un informe para que podamos hacer una ayuda económica, para que ellas puedan alquilar un lugar donde estar. Porque ellas tienen sus actividades, realizan algunos trabajitos informales, así que para que ellas puedan después instalarse y nosotros acompañarnos con un puntapié desde el Ministerio. Nos entramos por los medios, gracias a ustedes, porque nosotros estábamos justo desde el Ministerio, estamos con un operativo en terreno en los barrios, con todo el equipo de las trabajadoras sociales, nos llegan unas imágenes, así que bueno, decidimos acercarme. Lucía también tuvo un problemita en la muñeca, está quebrada, entonces también vamos a acompañar para que se acerque al hospital y podamos hacer, bueno, el tratamiento y la medicación que sea necesario. Nunca me pasó por el colectivo. Nunca me pasó por el colectivo. Siempre tuve yo con los míos, trabajábamos. A una vez necesitábamos ayuda, la hija la buscaba a ella y ella con todo corazón y amor nos regalaba las cosas. Y andábamos bien. Mi esposo trabajaba, que él era arquitecto, hacía de todo un poco. En la calle nos dieron la cama, nos dieron como desayunar, que vamos a tomar el té, veamos un poco de tele. Ya mi mami nos trajo y así que estamos contentas y felices. Y por medio de los medios ya nos encontró y estamos acá felices y contentas. Hasta que nos solucionan, pero estamos felices, tranquilos, estamos bien tranquilos, bien resguardados, sin peligro, sin nada. No vamos a pasar nada ni nada, tranquilos, vamos a tratar que mi mami nos arregle la situación. Y estamos felices acá, tanto ella como yo estamos lo más bien. ¡Gracias! ¡Gracias!